¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Tenemos que hablar de las declaraciones de Xavi en la rueda de prensa posterior al partido Girona 4-Barsa 2. Tenemos que hablar de ese nuevo mundo que se acaba de crear en la Liga Española. Tenemos que hablar de Matrix. ¡Al lío! Bueno amigos, pues sí, pues sí, pues sí. La verdad es que pensaba que no iba a tener mucho más recorrido esa derrota del Barça en Girona. Al fin y al cabo es, bueno, es una más de esta temporada. Es un partido más que pierde el Barça. Son unos cuantos ya los que ha perdido esta temporada. Es un partido más, el que le hacen cuatro goles. Bueno, le ha pasado bastantes veces ya esta temporada. Bueno, no está muy lejos del segundo puesto, que al final tiene que ser el objetivo por el que tiene que pelear el equipo de aquí a que acabe el campeonato. Porque evidentemente para el Barça sería un descalabro acabar por detrás del Girona y sobre todo sería un descalabro económico el no poder entrar en la Supercopa de España. Que sabéis que es una competición en la que independientemente del resultado final que logres, si te llamas Real Madrid o Barcelona y viajas a Arabia te llevas una pasta. Mucho más que la que te llevas si te llamas Girona o si te llamas Mallorca o si te llamas Athletic Club de Bilbao. Es decir, el descalabro económico para el Barça sería mucho mayor que para el Girona, por ejemplo, si finalmente no lograra esa plaza. Pero así es como está montado este torneo. El caso es que el Barça todavía tiene cuatro jornadas por delante para aspirar a conseguir esa segunda plaza. Tampoco está tan lejos el Girona, está a un punto. Es verdad que en caso de empate, al haber ganado el Girona a los dos partidos, sería el conjunto de Montilivi el que acabaría por delante del Barça. Pero vamos, que hay margen más que de sobra para que el conjunto azulgrana aún consiga esa segunda plaza. Digo que este resultado, o ese partido, no tendría mucho mayor recorrido si no fuera porque de repente Xavi apareció por la rueda de prensa y dijo una cosa que de verdad a mí me dejó estupefacto. Estupefacto. Realmente es complicado analizar a Xavi como un todo en su etapa como entrenador del Barça, especialmente esta temporada, porque hay un Xavi en los partidos, hay un Xavi dirigiendo al equipo dentro del terreno de juego y hay un Xavi completamente diferente fuera del terreno de juego en las ruedas de prensa. Son como dos entes distintos. Creo que al del campo le va bastante mejor que al de fuera. No es que al del campo le vaya muy, 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 muy bien, pero bueno, más o menos le va, pero es que el de fuera es un desastre. Comunicativamente hablando, es una incoherencia detrás de otra. Es un entrenador que está absolutamente superado y sobrepasado por los acontecimientos y por los resultados y es un entrenador que en la sala de prensa, pues, no sé si no está bien rodeado, no sé si la influencia de quienes le rodean es perjudiciosa, es perjudi... le perjudica, le perjudica. No entiendo muy bien qué es lo que le está sucediendo porque realmente entiendo que una persona como Xavi, con los recursos que tiene perjudicial, entiendo que los recursos que tiene Xavi le permiten tener un equipo de comunicación a su alrededor que le asesore y que le... bueno, que le diga qué debe y qué no debe decir en una comparecencia. Sobre todo después de tantos errores que ha cometido ya, yo creo que llega un momento en el que alguien se debería poner delante de él y decirle, oye, Xavi, esto ya, por favor, no lo digas más. Si es que te está haciendo daño. En serio. O sea, realmente intenta llevar el discurso por otro lado. Pero Xavi es incapaz. Xavi es incapaz. Me refiero, evidentemente, a esas palabras en las que vino a decir que el Barcelona estaba donde estaba por pequeños detalles, por pequeños detalles y que, por ejemplo, le vino en ese momento a la cabeza, por ejemplo, los dos equipos que tenemos por delante en la clasificación, el Real Madrid y el Girona. Hemos sido superiores a ellos en los cuatro partidos. Lo que pasa que arriba no hemos estado acertados y hemos perdido los cuatro encuentros. Pero, en mi opinión, hemos sido superiores al Girona y al Madrid en los cuatro partidos. En Montilivi, en el Bernabéu y en Montjuic, en los dos encuentros contra ellos. Que, claro, uno lee eso y mira la clasificación y dice, bueno, este hombre se ha vuelto loco. Este hombre se ha vuelto loco. Si realmente Xavi quiere justificar el desastre que es ahora mismo la temporada del Barça a 14 puntos, a 14 puntos del Real Madrid con 12 puntos en juego. O sea, que todavía el sangrado puede ser mayor. Bueno, también es verdad que el Barça tiene ese objetivo de pelear la segunda plaza y que el Real Madrid, ya siendo campeón, pues a lo mejor la ventaja se reduce. Pero la ventaja ahora mismo es abismal. Bueno, os voy a decir una cosa. Miráis la clasificación de la Liga Femenina, miráis la clasificación de la Liga Femenina y la ventaja que le saca el todopoderoso, mega, super, archi, campeón Barça al Real Madrid en la Liga Femenina, habiendo la distancia sideral que hay todavía entre el Barça femenino y no el Real Madrid, que cualquier otro equipo que se le ponga por delante y quitando en Europa dos o tres equipos, pues Chelsea, PSG, Lyon, prácticamente de todos podríamos decir lo mismo. Bueno, pues es menor la diferencia de puntos que tiene el Barça femenino respecto del Real Madrid femenino en la Liga, que también se proclamó campeón, por cierto, este fin de semana, el Barça femenino. Enhorabuena al conjunto culé, que realmente está arrasando en España, en categoría femenina en fútbol y que es la base de la selección española que tantos y tantos logros ha conseguido. Pero digo, ¿a nadie se le ocurriría, os imagináis que aparece el entrenador del Real Madrid femenino y dice que ha perdido la Liga ante el Barça por detalles? Bueno, pues eso es lo que ha hecho Xavi e insisto, la ventaja o la diferencia de puntos que hay entre el Real Madrid masculino y el Barça masculino es mayor que la que hay entre el Barça femenino y el Real Madrid femenino. Bueno, pues Xavi, el problema, que es también un poco lo que yo quería contar en este vídeo, el problema es que mucha gente piensa que es una pose, mucha gente pensará que realmente Xavi dice eso un poco por salir del paso. Yo es que creo que Xavi se lo cree. Yo es que creo que Xavi se lo cree. Por eso entiendo, por eso entiendo que aunque los asesores le dirán Xavi, de verdad, no digas esto más veces, él no para de repetirlo. Él no para de incidir una y otra vez en el mismo error. Que es decir permanentemente que es superior a todos los rivales, pero... La definición, pero... El error de Araujo, pero... El error de no sé quién, pero... Es que Ter Stegen, pero... Es que tal... Pero superiores hemos sido. Que ese es otro problema que tiene Xavi y que tienen los argumentos peregrinos que te da Xavi en las ruedas de prensa. Y es pensar que los partidos duran lo que él quiere que dure. Porque sí, el otro día el Barça fue superior al Girona hasta que el Girona igualó el marcador. Cuando el Girona marcó el primer gol y luego... Perdón, cuando marcó el segundo gol, el que empataba el encuentro, y luego, segundos después, hizo el 3-2, todavía quedaban media hora de partido por delante y ahí el Barça desapareció. Y esa media hora final de partido también forma parte del partido. De hecho, de hecho, esa media hora final de partido suele ser la parte más importante del partido. No del partido que jugó el otro día el Barça, sino de todos los partidos que juegan todos los equipos. En los minutos finales, en el tramo final de los encuentros, es donde casi siempre se deciden los partidos. Es donde los entrenadores tienen que hacer cambios. Es donde los entrenadores se tienen que adaptar a los cambios que hace el rival. Es donde los entrenadores que van perdiendo tienen que hacer algo para intentar remontar. Y es donde los entrenadores que van ganando tienen que hacer algo para intentar contrarrestar las armas del rival que estará intentando remontar. Y es ahí donde se le van los partidos a Xavi. Pero esa media hora final que Xavi desprecia, porque claro, si al final hacen la aritmética y dices ¿un partido cuántos minutos tiene? 90. Si hemos sido mejores durante 60, pues ya está, hemos sido superiores. Porque ellos solo han sido mejores durante 30. Ya, ya, está muy bien. Es como decir, voy a correr una maratón, voy a correr una maratón y voy a ir a tope en los primeros 30 kilómetros. Los últimos 10, bueno, ya veremos. Los últimos 10, pues como vayan saliendo. Y a lo mejor acabas, si lo haces así, si utilizas ese planteamiento, a lo mejor acabas la maratón último a 5 horas del primero. Pero eso sí, eso sí. Los 30 primeros kilómetros estabas ahí, en el grupo de cabeza. ¿De qué te sirve eso? ¿De qué te sirve eso? ¿De qué te vale eso? Realmente, un día salió con lo del Big Data, que ya estuvimos aquí haciendo un vídeo al respecto, analizando, que no tenía ningún sentido lo que decía. Y ahora nos ha salido con esta historia. Ahora nos ha salido con esta historia. Que además, es que no hay por dónde pillarla. Además, es que no hay por dónde pillarla. Porque, dices, ¿fue superior el Barça al Madrid en el Bernabéu? Bueno, a ratos sí y a ratos no. Pero al final, lo cierto es que acabó perdiendo 3-2. Y que no todo se debe. Y que no todo se debe a que el Barça fallara arriba. Porque también el Madrid falló arriba. Es que el fútbol es un deporte de fallos. De hecho, no sé si recordaréis que el Real Madrid empieza su eliminatoria ante el Manchester City con un fallo garrafal de Looning. Es que los jugadores, los porteros, los delanteros, se equivocan. Se equivocan. Esas cosas pasan. Es que Xavi se equivocaba muy poco de jugador. Eso es verdad. Se equivocaba muy poquito. Afortunadamente, para la selección española se equivocaba muy poco. Pero también se equivocaba. Los jugadores se equivocan. Los jugadores cometen errores. Se ha dicho muchas veces. El fútbol es un deporte de errores. Y el que minimiza esos errores suele ser el equipo que termina ganando. Pero tú no puedes decir que eres superior a los rivales y que estás perdiendo los partidos por tus propios errores. Porque por la misma regla de tres, Mitchell podría haber salido el otro error de prensa y decir, joder, es que el Barça, los dos primeros goles que metió fueron errores nuestros. Es que el primer gol de Christensen es un error nuestro. Y es que el penalti que cometemos es un error clarísimo nuestro. Una vez subsanados esos errores, fuimos superiores al Barça. También Mitchell podría haber dicho eso y se podría haber quedado tan ancho. Realmente yo no sé si, digo, estas argumentaciones que hace Xavi en las ruedas de prensa tienen alguna finalidad más allá que la del autoconvencimiento. En una forma de entender el fútbol y en una forma de entender los resultados del fútbol. Luego, esta reducción a lo absurdo de... No, es que al final los dos partidos con el Real Madrid son los que han decantado la balanza. Porque si esos dos partidos que los hemos perdido los hubiéramos ganado, quítale seis puntos al Madrid, son seis puntos más para nosotros, son doce puntos de diferencia y ahora mismo estaríamos a dos en la pelea por la liga. Es que son unas cuentas, de verdad, son unas cuentas que es que no se le ocurre ni al que asó la manteca, de verdad. Pero Xavi permanentemente nos sorprende con este tipo de argumentos. Aún así, aún así, aún así, cuar si no, aún así, sigo pensando, sigo pensando que Xavi tiene que ser el entrenador del Barça en la próxima temporada. Salvo que ahora de repente Laporta nos sorprenda, aparezca con un baúl lleno de millones de euros y nos diga que puede fichar a Klopp, o nos diga que puede fichar a Luis Enrique, o nos diga que puede fichar a Guardiola. Bueno, en ese caso me callo, en ese caso me callo. Pero si la alternativa es Rafa Márquez, o si la alternativa es Hansi Flick, sigo pensando que el mejor entrenador posible para el Barça, porque es el entrenador que ha iniciado este proyecto, porque es el entrenador que mejor conoce a la cantera, y porque es un entrenador que poco a poco no le va a quedar más remedio, terminará madurando y terminará puliendo estos errores garrafales que comete semana tras semana en las ruedas de prensa, no hay uno mejor que Xavi de entre esos tres que se están hablando, Rafa Márquez y Hansi Flick. Al menos esa es mi opinión, creo que sería un paso atrás, creo que sería un paso atrás. Entonces entiendo que Xavi debe seguir, también entiendo que no debe ser él el que debería decirlo, porque el otro día le preguntaron en rueda de prensa, bueno, y ahora se va a abrir otra vez el debate un poco sobre tu continuidad, no, no, no va a haber ningún debate. Bueno, eso es lo que tú te crees, Xavi, eso es lo que tú te crees. Pierde dos partidos más, pierde dos partidos más, ya verás lo que te va a pasar. Porque el guardiola, perdón, en la puerta de ahora, yo no le conozco, yo en la puerta de ahora no le conozco. En la puerta de la primera etapa, en el Barça, no tiene absolutamente nada que ver con este de ahora, que estamos viendo que aparte de fantasma y vende humo, tiene también un comportamiento sentimental y pueril que es incompatible con un presidente de un equipo serio. O sea, un equipo serio, un presidente de un equipo serio, un presidente de un equipo grande como es el Barça, tiene que priorizar las decisiones empresariales a su corazoncito, a sus sentimientos, por mucho que lo tengan y por mucho que le afloren. Tiene que tomar decisiones empresariales y tiene que tomar decisiones que vayan en el beneficio del club, no en el beneficio de que un día le pillen con la lágrima fácil o no. Que creo que en esta segunda etapa, la puerta, aparte de todos los errores que está cometiendo, también está cometiendo ese error, el de ser muy blandengue, muy blandengue, especialmente blandengue. Porque tampoco olvidemos, y con esto cierro ya el vídeo, que el día en el que la puerta confirma a Xavi, horas antes, el rumor y lo que estaban filtrando es que Xavi estaba afuera. Pero que por lo visto se vieron ahí en casa de la puerta y tal, no, que yo soy muy culé, ya, si yo ya lo sé, lagrimita, abrazo, venga, confiamos en ti a muerte. Que ha sido un poco como fue la película. Yo realmente... A ver, yo este tipo de cosas no es por hacer comparaciones, pero yo creo que este tipo de cosas, por ejemplo, un presidente como Florentino Pérez, vamos, vamos, o sea, Florentino Pérez habría cogido a Xavi y le habría dicho eres un madridista del carajo, te agradecemos mucho el tal y cual, pero vamos, yo es que creo que no se habría ni reunido con él. Yo es que creo que ni se lo habría dejado José Ángel y le habría dicho vamos, líquídalo, líquídalo, pero rapidito, líquídalo, pero rapidito. Pero bueno, la puerta tiene otro tipo de comportamiento, sobre todo en esta segunda etapa, está teniendo otro tipo de comportamiento y también es verdad que Florentino sí que tiene margen económico para a lo mejor intentar fichar a otro entrenador y la puerta no lo tiene y eso también está haciendo que sus movimientos se restrinjan y que no puedan ser a lo mejor los que él desearía. Bueno amigos, pues que esto es lo que hay, que esto es lo que hay, que el Barça tiene que seguir compitiendo, que le quedan todavía cuatro partidos, que el Barça en la situación en la que se encuentra no se puede abandonar, porque eso sí que sería catastrófico para la entidad y para el propio Xavi de cara al comienzo de la próxima temporada y que veremos a ver lo que pasa en los próximos días, que van a ser moviditos en Camp Barça. Bueno amigos, que nada, que nos vemos prontito. Tenemos Champions, tenemos las semifinales, los partidos de vuelta de semifinales, por supuesto vais a tener vídeo de ambos partidos, pronóstico de ambos partidos y análisis post-partido tanto de ese Real Madrid-Bayern como de ese Paris Saint-Germain-Dormund. Veremos a ver quiénes llegan a Londres. Si os ha gustado el vídeo, os agradezco el like, os agradezco la suscripción por supuesto, totalmente gratuita. Corre de mi cargo, corre de mi cargo. Le dais al botón de suscribir y yo la pago, yo la pago. Así, sin más, fácil. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Besito amigos, chao.